Mami Tami Con los nenes, la nena con la nena Los nenes con los nenes, la nena con la nena Los nenes con los nenes, la nena con la nena Yo pienso bailar mucho, al ritmo y con Candela Con Olga, con Martita, con Luisa y con Elena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, la nena con la nena Los nenes con los nenes, la nena con la nena Los nenes con los nenes, la nena con la nena Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso mami dice que en esta noche es buena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Los nene con los nene, la nena con la nena Tengo una chica muy re bonita que a mi me sigue por donde voy Si voy a Huistla, si voy a Arcelia, a Macuspana o a Champotón Es musiquera de lo que toco pero además tiene su cartel Porque ella tiene muchos detalles que todo mundo los puede ver De Kenchón, esos ojos que miran bonito De Kenchón, esas manos que a mi me acarician De Kenchón, los pesitos que bailan mi ritmo De Kenchón, los detalles que me gustan más Tengo una nena que a mi me quiere porque le gusto como yo soy Me sigue a Huistla, me sigue a Puebla y a Catemaco por puro amor Es muy graciosa, joven y rica y es muy bonita como mujer Pero las prendas que la decoran todito el mundo las puede ver De Kenchón, esos ojos que miran bonito De Kenchón, esas manos que a mi me acarician De Kenchón, los pesitos que bailan mi ritmo De Kenchón, los detalles que me gustan más De Kenchón, los detalles que me gustan más De Kenchón, los detalles que me gustan más ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar Kenpompo, Kenpompo Kenpompo, chapatitos Kenpompo Kenpompo, Kenpompo Kenpompo, esas cositas Kenpompo ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar Kenpompo, Kenpompo 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 vestidito Kenpompo Kenpompo, Kenpompo Kenpompo cochecito Kenpompo Kenpompo, quien la ve contoneando las caderas Kenpompo, quien la ve destrozando corazones Kenpompo, quien la ve caminando por las calles Se alborota y le tiene que gritar Kenpompo, Kenpompo Kenpompo vestidito Kenpompo Kenpompo, Kenpompo Kenpompo cochecito Kenpompo Kenpompo, Kenpompo Kenpompo chapatitos Kenpompo Kenpompo, Kenpompo Kenpompo esas cositas Kenpompo Kenpompo, 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 Kenpompo ¡Qué poco! Desempeñaré mi traje porque le quiero cantar Y el rollo que pienso echarle ya muy de las de acá ¡Donz qué mami! Tú dirás lo que hay que hacer ¡Donz qué mami! Mira que te quiero ver ¡Donz qué mami! Eres algo sin igual ¡Donz qué mami! Para mí eres especial Esa chamaca tan chula baila muy bien rock and roll La rumba, el mere que tenga el 6x8 y el son Desempeñaré mi traje porque le voy a cantar Y el rollo que pienso echarle ya muy de las de acá ¡Donz qué mami! Tú dirás lo que hay que hacer ¡Donz qué mami! Mira que te quiero ver ¡Donz qué mami! Eres algo sin igual ¡Donz qué mami! Para mí eres especial ¡Donz qué mami! Tú dirás lo que hay que hacer ¡Donz qué mami! Mira que te quiero ver ¡Donz qué mami! Eres algo sin igual ¡Donz qué mami! Para mí eres especial Cascarita de banana Cascarita de banana No quise caer contigo Y vine a dar con tu hermana Cascarita de banana Cáscara de coliflor Me salvé de la viruela Pero nunca del amor Cascarita de banana Cascarita de melón Dime cómo le hago, Juana Para entrar en tu corazón Cascarita de banana Cascarita de melón Dime cómo le hago, Juana Para entrar en tu corazón Cascarita de melón Cascarita de melón Para entrar en tu corazón Cascarita de banana Cascarita de melón Dime cómo le hago, Juana Para entrar en tu corazón Cascarita de banana Cascarita de banana Cascarita de melón Dime cómo le hago, Juana Para entrar en tu corazón Cascarita de banana Cascarita de melón Dime cómo le hago, Juana Para entrar en tu corazón Dime cómo le hago, Juana 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 La negrita llamaba a su mamá La negrita llamaba a su mamá La negrita llamaba a su mamá Y así le decía Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Avísale a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me arropo pie y cabeza Y el negro me destapa Mami, que será lo que quiere el negro Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, avísale a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila, me arropo pie y cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, avísale a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila, me arropo pie y cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Que vienes de otro planeta solo para vigilarnos Uy que miedo, mira como estoy temblando Y que vienen en platillos a más de cuatro a llevarnos Que el dólar va para arriba y el peso sigue bajando Uy que miedo, mira como estoy temblando La cana estaba para arriba ni peligro que bajando Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy 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 que miedo, mira como tiemblo de bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, mira como tiemblo de bailar casi no puedo El sol ya se va acercando nada más para quemarnos Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy que miedo, mira como estoy temblando Y ya no habrá más diluvios que vengan para salvarnos Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy 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 que miedo, mira como tiemblo de bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, mira como tiemblo de bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, mira como estoy temblando Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy uy que miedo, mira como estoy temblando ¡Suscríbete al canal! 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 Bailando con Catalina, donde te agarra el temblor En casa de la vecina, donde te agarra el temblor Muy cerquita del portón Gracias por ver el video Gracias por ver el video